La grave acusación contra Luciana Salazar sobre hija Matilda, le está robándola. Luciana Salazar se encuentra de paseo en Miami, Estados Unidos, en compañía de su hija Matilda. Con quien comparte recorridos que luego se ven retratados en sus redes sociales. Donde tiene una actividad casi diaria. Sucede que, como todos, la modelo se acción y hoy su carrera está enfocada en las redes sociales. Donde genera contenido permanente, ya sea de su asistencia a distintos eventos o simplemente cuestiones de su vida privada. En ese sentido, Luciana Salazar incluso le creó una cuenta de Instagram a su hija cuando apenas era una bebé. Hoy, ya tiene más de 360 mil seguidores y es un furor. Ahora, la modelo sorprendió y maravilló a todos con una tierna publicación que tiene a la niña como protagonista. Luciana, mostró a su hija con un look estilo cowboy. Para el que lució un pantalón de jean al cuerpo, una camisa a cuadros en tonos rosa atada a la cintura con un nudo. ¿Leer más? Luciana Salazar le compró unas increíbles zapatillas Gucci a su hija valuadas en más de 200 mil pesos. Asimismo, la pequeña niña completó su look, muy canchero por cierto, con unos lentes de sol labladores que llevó colgados en la camisa. Y un par de botas tejanas en color marrón chocolate. Adicta a tus rodetes en todas las versiones. Te amo, mi dulce Matilda. ¡Brillas! Escribió Luciana Salazar en la publicación en el feed de su Instagram. La foto acumula casi 53 mil likes y más de 800 comentarios. Por supuesto, así como hubo muchos comentarios positivos, también hubo de los otros. De quienes cuestionaban la forma de vestir a la niña. Comillas cuando sea grande que se va a poner. Siento que le está robando la infancia, criticaron algunos. No obstante, otras personas salieron a defender a la modelo, asegurando que lo importante no es cómo decida vestir a su hija. Sino el amor que pueda o no darle, algo que no se vincula con la superficialidad de la ropa. No sé por qué no dejan de opinar de los cuerpos, tengan la edad que tengan, comentó una usuaria. Defendiendo a Luli Salazar. Acá lo importante es que le dé amor a su hija y que su hija esté con salud y amor. Y que haya ambos en ambas, agregó la misma seguidora. ¿Leer más? El logro de Luciana Salazar tras la denuncia por Matilda, lo que se decía violentaba y lastimaba. Lo que se lee ahora. El logro de Luciana Salazar tras la denuncia por Matilda, lo que se le dé amor a su hija, lo que se le dé amor a su hija, lo que se le dé amor a su hija, lo que se le dé amor a su hija. El logro de Luciana Salazar tras la denuncia por Matilda, lo que se le dé amor a su hija.